Una gran bandada de gaviosas se perdió desde la tierra y se sintió la ciudad, atraída por la educación. El género humano es el que insiste en hacer carabesas y la vida sobre esas clavezas. Hace un día maravilloso, demasiado bonito para que los animales estén volviendo. El género humano es el que insiste en hacer carabesas y la vida sobre esas clavezas. Hace un día maravilloso, demasiado bonito para que los animales estén volviendo. Hace un día maravilloso, demasiado bonito para que los animales estén volviendo. Hace un día maravilloso, demasiado bonito para que los animales estén volviendo. Hace un día maravilloso, otro maravilloso, pero algo bonito para que los animales estén volviendo. Gracias.